el puto rayito dice que se quiere picar con esa bici hoy chicos vamos a probar voy a hacer mountain biking con un bici de paseo no tiene suspensión, horquillas fijas no tiene plato, solo tiene uno seis piñones cambio de marcha de carrera frenos máxima calidad a ver vamos a girar la rueda que esto antes me ha parecido levanta bueno ahí está de competir rueda de competir esta bici está a tope rueda de competir 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 La cadena, la cadena, la cadena Puto rayito Paul Música Dale, dale Bueno chicos, esto ha sido el vídeo que revienta y es muy peligroso, sí, no lo hagáis en casa Hacedlo en la montaña, MTB Podría haber sido peor Me revienta la vequille, ¿en serio? ¡No! Ahí, ahí, hostia Si es que está hierro con hierro Pedalea Ahí estamos No, no, no